La Bum FM Porque es que me traen sin compromiso No me traen por caerle bien Por meterse en el bolsillo a otra persona O a otra entidad Solo me traen es porque le gusta mi música Y quieren que ustedes también Escuchen lo que yo hice Así es que se debería trabajar en la música No esperando payola No esperando plata No esperando que le paguen a uno por poner musical Entonces Bum FM Lo están haciendo muy bien, muchísimas gracias Muchísimas gracias Luigi Alicia Cris Muchísimas Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Ouyendo una canción Para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico a esta canción Todo comenzó con un vaso Un trago caro y escaso Que me subió Que me subió a la desolación olla Ouyendo al grupo de bar Tocar mi favorita 세계 de la gente dría Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te digo esta canción Perdiendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca vas a regresar a mí Una canción para ti Para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con la canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh En casa ¿Cómo te sentiste? ¿Hace cuánto tiempo no estabas en Cali? La última vez que vine a Cali fue con los de adentro en la rocola Coca-Cola que fue en el 2004, algo así Yo me acuerdo que lo estuve en mi colegio Imagínate Me acuerdo de eso Ya cuando uno comienza Ya cuando uno comienza a decirle Te vi en el colegio Te vi cuando estaba en la escuela Gracias por hacerme sentir tan joven Estaba jovencito, estaba jovencito Claro que sí Bueno, chévere que estés acá en Cali ¿Cómo te sentiste con el público acá? Increíble Cali siempre ha sido una buena plaza Y es primera vez que vengo como solista Y es como si nunca hubiera tomado un receso O sea, del puta, gracias, gente Sí, estamos en televisión Pero muy felices, Joe Muy felices, muy contentos Muy agradecidos con tu visita, con tu presencia Muy entusiasmados con la idea A pesar de que lo que estabas haciendo, por supuesto, nos encanta Es muy positivo, muy bueno Porque mostraste un poco más de tu faceta personal como artista Pero qué rica esta noticia De que vuelven los de adentro Y sabes que me gustaría Hacerle una promesa a los televidentes Y a la gente del estudio De que los tendremos aquí en vivo Con toda la banda Para compartir toda esa música Y los nuevos proyectos Pero ni más faltaba O sea, las ganas hay Solo falta que ustedes y nosotros Nos pongamos de acuerdo Porque Cali es Cali ¿Qué dice la gente? Aplausos para Joe Por allá saluditos de tus fans Te hicieron ahí un muralito Y bueno, Joe, muchas gracias por estar con nosotros Te esperamos muy pronto por acá también Muy pronto, Vendré Gracias Bueno, un aplauso para Joe Que estuvo entonces Nuestro primer artista de este desconectado Número 23 Y Carlitos Morales